El arroz para el Ecuador es una fuente de ingresos importante, cerca de un millón y medio de personas giran alrededor de la dinámica de este sector económico del país. Todos los ecuatorianos consumimos arroz y me ha dado muchísimo gusto visitar una empresa líder no solo en el Ecuador sino también en Sudamérica que genera empleo, que genera valor agregado y que genera un dinamismo importantísimo para este sector del Ecuador. Nuestro desafío es lograr una articulación perfecta y dinámica siempre pensando en mejores ingresos de los pequeños productores de arroz. Hemos planteado un desarrollo para hacer un arroz sustentable, esto es trabajar articuladamente con los pequeños productores garantizándoles un precio justo y garantizando siempre la calidad de arroz para el consumidor final. La industria arrocera cada día va mejorando, cada día va buscando en desarrollos tecnológicos donde podamos ser sustentables no solamente para aquí, en nuestro sector, en nuestra región, sino también poder proyectarnos con productos que puedan ya estar en mercados internacionales. Se ha reinvertido, se ha confiado en el país, nosotros creemos que estamos ya listos para poder presentar nuestro producto al exterior. Y poder llevarse una imagen de industrias comprometidas, industrias comprometidas con salud, con nutrición, con productos que completamente marcan un proceso de desarrollo diferente que hoy el mundo lo quiere. Últimamente el tema de manejar arroces, no solo como el nombre de arroz, sino con arroces con valores agregados que dan hoy día ese plus que hoy día la nueva generación nos necesita. Arroces con valores agregados como son arroces fortificados que hoy se necesitan. Estamos hablando sobre el futuro de esta industria. Queremos internacionalizarla, queremos exportar arroz, queremos ubicar esta calidad de arroz en el mundo. Y para eso está el ministro de Comercio Exterior, están nuestros equipos para apoyar a estos proyectos, apoyar a estas empresas que necesitan imponer su marca alrededor del mundo. El Gobierno de Todos